Que el espíritu de nuestros ancestros nos guíen en el camino de la vida. Mamá Tránsito Amagüeña, fuiste un ejemplo de mujer luchadora, con sabiduría, paciencia, amor y tolerancia. Somos tus hijos y hoy te queremos decir que tu lucha no fue en vano, que sentimos que tu voz y tu corazón acten fuerte en este mundo. Somos parte de tus palabras que resuenan a través de las fronteras. ¡Huyallé! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.